Esta que acaba donde ve ahorita, el logo del MKK, voy por ustedes, el que quiera a nivel que lo venga a buscar para acá, para Carabobo, el que quiera, el que no quiera que no venga, y aquí no hay nada que demostrar, tela para ustedes y van, ahorita van a ver lo que de verdad es mi verde mostraco matrimonio, ¿y yo? No está fácil en los piques, ¿no? No está fácil, ¿yo? Repárese. 5047, eso está feo, ¿yo? Prepare to die. Lo que creían que no, sí, ¿yo? Mire, hermano, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!